oración contra la ansiedad señor príncipe de la paz tú que calmas las más terribles tormentas no permitas que mis sentidos sean gobernados por el espíritu de miedo la ansiedad la duda y angustias me pongo en tu mano sabiendo que en ti nada podrá robarme la paz y la alegría del corazón que quieres darme que pueda recordar que me has invitado a descargar en ti cada una de mis preocupaciones sabiendo que tú cuidas de mí sé que quieres que tu paz llene todo mi interior para arrojar así a toda mi ansiedad que busca socavar mi confianza en tu providencia tú sabes de antemano querido señor todo lo que me preocupa pero quieres que me fíe de ti que comparta contigo todas mis inquietudes libérame de toda influencia del mal que quiera someterme bajo el dominio de los malos pensamientos y malas emociones confío señor en que no quieres que pierda ni un momento de mi vida preocupándome calma mi corazón inquieto aumenta mi fe mi esperanza en la vida atribulada y azotada por la terrible ansiedad ayúdame a construir la paz que necesito tengo la certeza querido jesús que a tu lado ninguna emoción malsana prosperará contra mí aunque ahora yo no lo pueda ver con claridad sé que tú tienes un plan un propósito especial para mí en este tiempo de crisis de miedo y de confusión muéstrame señor tus caminos muéstrame tus sendas guíame en tu verdad instruyeme pues tú eres el dios que me salva dame la valentía de seguirte señor aunque mis pies resbalen aunque esté librando una dura batalla contra la ansiedad sé que tu gracia me sostendrá sé que tú eres más fuerte sé que tú me darás todo lo que necesito para vencer termino mi oración señor invocando aquellas palabras de confianza pero yo he puesto mi esperanza en el señor yo espero en el dios de mi salvación mi dios me escuchará amén 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 Gracias por ver el video